Hola, buenos días amigos, muy bienvenidos a otro nuevo video más Espero que se encuentren bien todos En este día vamos a otro día más a la pulga Vamos a vender cosas Ojalá y nos vaya muy bien En esta ocasión vamos a pasar ahorita a traer un paquete de aguas y unos hielos Para echarlos en una hielera que traigo Porque va a ser un día, un día muy bonito Pero va a estar un poco caliente Entonces vamos a pasar aquí a traer aguas y hielo Ok, y algo para comer Pues así es amigos, aquí ya estamos en la pulga Fíjense, todo es lo que traemos Traemos más allá adentro, traemos la televisión, traemos muchas cosas más Y todavía no hay gente, todo es temprano Y esperemos que nos vaya muy bien porque la verdad va a estar un poco caliente Pero está bien, no hay ningún problema A ver, aquí traemos, miren, por eso traemos nuestras aguas Ya pasé ahorita a comprar en la tienda Porque en estos días hay que venir todos preparados Ahora sí amigos, ahora sí todo preparado Para la calorcita Ok, pues vamos a Voy a bajar todo lo que traemos Y ahorita nos vemos cuando empiece a llegar gente Sí, ya no agarré más Y ya no le llamé ¿Y esta varita? ¿Y esta varita? ¿Muchas es? ¿La machine? Sí ¿Esta clase de crono? ¿Dame dos dólares? ¿Cuánto es? ¿Dame $20? Ok Sí, eso es. Sí. Gracias. Es muy viejo, ¿no? Sí, es pequeño. Gracias a ti. Gracias. Aquí está el negocio. Ya, ya se la llevan. Esa es la pura antigüedad, lo que vale el dinero. ¿Será que sí? Sí. Se la di en 20. No, de volada. ¿Será que sí? Es la pura antigüedad, la marca de las niñas. ¿Y esa entonces, paisa? De volada. Pues aquí... Se va a poner calentito, ¿verdad, al ratito? Ya me voy a poner calentito. Sí. Se pusieron en nada, pero el ratito ya acabó, si Dios da licencia. Ojalá, ojalá, Dios quiera. Ojalá, si Dios quiera. Sí. Sí. Un zapate. ¿Para qué las usa esta? Se parece para las balatas, pero no está muy... Tal vez sí sea para eso, ¿no? Porque las presionas. Eso es... Dicen para ellos, es más zapatito. Digo, es... ¿Parece esa? Como las que... Sí sirve. Sí sirve, más que... Es un dólar. Sí... Sí, sí. Sí ayuda. Sí ayuda. ¿Un dólar, dame un dólar? Sí! Sí, sí... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí... Sí, sí. A ver... 2 dólares gracias ¿Tiene el control? no, el control si no lo traigo pero si funciona, esta bien la voy a poner esa ahorita para el calor si, es la del esta bien la televisión esta grandota si este esta buena 10 dólares esta grandota para el mandado si esta buena y la se dobla todo aquí uno recuerdo como mira 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 ya, cuéntalo si, yo regreso un rato con mi hermano si pues si esta bien vayas esta gritando que de a dos boladas como el moreno que es jajaja de a dolar de a dolar allá de aquel lado no? el si grita eh de a dolar buenos dias y cuando no la busco vamos a una por aca este es mas chavo todo este es mas chavo andale pues con cuidado como el wii el wii denme 10 dolares tiene su sensor y los cables el control no los los controles no los tengo si andale pues denme 10 dolares denme 10 dolares pues amigos ya estoy acabando de descargar este todavía no acabo completamente de descargar pero ya nos compraron bastante gracias a dios ya llevamos algo de dinerito este se acuerdan de la televisión? ahí esta mira la voy a vender ahora tenemos ropa de la de que me encontré también la ropa de de la harley dermison ven esto esta ropa es la que me había encontrado sudaderas las camisas estas ven esta esta bonita eso esta muy bonita todo todo que traigo y pues ojalá y se venda todo pues vamos a seguirle amigos y ahorita vamos a a poner una carpa porque para atajarnos un poquito de la calor si jala si jala bienisima asi como la ves el médico no yo voy a hacer por metal me la voy a llevar me la voy a llevar me la voy a mandar a hablar gracias eh no me la voy a llevar eso me la mando tiene tiene polvo yo corte algunas piedras ahí corte piedras y la corto bien chida de la delgadita de la piedra delgadita de la tixon vamos a calarlas vamos vamos allá allá está el enchufe donde hay allá en la esquina del negocio de acá vamos 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 ay del queso si vale pues grases tenemos una caja o harvard si, si algunas son vacias de esas ис ¿De las ventas digitales o qué? Sí ¿O ya agarra la antena normal? ¿Ya agarra la antena? Ya ve que hay unas que agarraron la pura No, ya agarra la antena esta Pero está ¿Está grande? Vale pues, gracias a ti ¿Cuánto llevas? 50 ¿La casa la vas a vender? No, se la voy a poner ahorita Para las caloras ahorita Una de las cosas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Si quieres hacer eso Si no yo te lo hago Si no, te lo llevo Ya, ya te lo llevo Ya, ya te lo llevo Ya, ya te lo llevo Yo quiero comprar No, yo quiero comprar No, yo quiero comprar No, yo quiero comprar Ya, ya, ya. eso es todo es para, se siente en el campo con los chiquillos si es demasiado caliente, se caen alrededor ya ves ya se fue? ya se fue ya se lo... yo creo que me vas a tener que dar chamba aquí de 22 si eh? si bueno este... pinche ruche no quiero darme el precio ese si, es que yo lo tenía, si lo trabajaba antes con este los pisos de madera pero acuérdate que es el año del caldo ya se lo chico si ahorita los buenos hablan de Teboa Teboa Guille verdad? estos cabrones ya los mira la gente no? ya 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 5, 6, 7 ya 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 este no no este lo tengo tanto yo esa es la caja de él? si si es que ahorita en este tiempo se ocupa en cuanto le salió este? tiene que ver la... mi esposa lo compro también igual en el facebook creo ajá como 30 30 dólares si si yo quiero uno de estos para... es que ahí en México tengo un DJ oh y a veces este nos invitan así a hacer toca 10 o algo y quiero pasar yo acá con la... está lloviznando algo? está ahí abajo si es cierto si o hasta en casa 10 dólares si si ¿cuánto? 10 si no control no control no control y mi 10 dólares si si ya 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 estos perdieron rando no no ¿qué es la tele? ¿cuánto por la tele? 50 50 si jala si jala chingón si está está bien esta televisión si jala no el control no lo tengo no 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 jala si jala yo le había puesto la pila atrás si pero cuando la pones digo este no no tengo hay 15 si hay los 40 para llevármela ahora pues andale hay un galón de reclamos aquí mero aquí yo vengo cada no si no vengo cada ocho días vengo así cada 15 días cada 15 más seguro sí sí está pesadita está pesada te voy a dar un ticket para que puedas entrar con el carro no debes de llevar un papelito que me dan a mí nada más ahí lo entregas y ya está pues ahorita le buscamos por acá una a ver si aquí está bien ¿Quieres cuatro por cada camisa de estas? Andale pues, si. Amigo me lo llevo. Gracias viejo. Andale pues, si. ¿Cuántas? ¿Una bolsita? Son dos. Unos dos por esta. Andale pues. Se las voy a mandar a la tintorería. Para mandárselas. Gracias. ¿Me regalas otra bolsa para los tenis? Si, si. Aquí tengo. Aquí tengo muchas. Estos están escribiendo ahí. Jejejeje. Gracias. Está duro el calor. Si, está duro. Si, este. Pero. Si, no tengo un amigo en México que. Se andan en. En eso de las motos. Oh. Y se van pues a. A cotorrear pues. Si, si. A otros pueblos y eso. Si. Pero siempre la llevo cositas. Si. Para motocicletas. Si. 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 Mi. Si. Si. No. Si. Si. se vea puesta, por ahí yo creo que se topó con agua y se dañó ahora para cargarla puede entrar con el carro, ahí tengo los tickets que me pones $2 no, no le no le no le no le no le Bien, gracias. hola, gracias andale pues, gracias a usted $2 $2 $2 $2 $3 $4 $4 $3 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 $4 gracias yo le primo que van vamos a que andamos no ya vendí muchas cosas que me encargo yo no diré que agarraste unos en un paisa en un video es que eso lo vendo por la aplicación del ópero del ópero eso si lo vendí, lo limpie todo y si jalaron si si pero este ya se vendieron muchas cosas gracias a dios y ya está calmado está calmado porque por la calor yo creo que mucha gente no viene no está ni caliente pues bien amigos se ha vaciado completamente todo esto hemos vendido se vendió la televisión se vendieron muchas cosas muchas cosas que vendí y pues gracias a dios me fue muy bien bueno pues amigos ya llegamos ya descargué aquí en el story todo lo que me sobró este muchas cosas también se las dejé allá a una persona un amigo que siempre está ahí y este ya se quedaron allá muchas cosas gracias a dios gracias a dios nos fue muy bien nos ayudó mucho la verdad muchas gracias a dios porque la verdad sin él no hubiéramos podido hacer nada este pues nos fue muy bien muy bien amigos y pues miren cuánto cuánto fue lo que saqué eh fue fueron en total 270 dólares amigos pues gracias a dios nos fue perfecto muchas gracias 270 cerrados amigos pues gracias a dios la verdad y muchas gracias a todos ustedes por mirar mi video y pues aquí tengo algunos saludos amigos el primer saludo va a ser para pues amigos el primer saludo es para María María Cristina Escalera de Mendoza Argentina saludazos también para Juana Luna hasta Argentina saludos saludos para Ivonne Morales y toda su familia Segura Morales saludazos saludazos mis amigos saludos a Arianna Galván y a sus hijos Fátima y Leonardo saludazos saludos hasta México saludos a Claudia Morales hasta Monterrey Nuevo León saludazos también para Abigail Rebolledo hasta Oklahoma City saludos también para Verónica Chancosa y a Pedro Oña hasta Ecuador y también un gran saludo especial para Fede Méndez y a toda su familia Méndez González saludazos mis amigos saludos mi amigo ahí está tu saludo Fede muchas gracias por mirar mis videos se los agradezco bastante y pues esos son todos los saludos amigos y pues nos vemos para el próximo video saludazos amigos y bye 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 Gracias por ver el video.